El Espacio Silva en el piano con la voz Esto se va a engargar Así La Guanabana Chubá es una fruta tan suave Esa es la palabra y sólo en la lengua esta vez Y la dicha que habré encontrado es la eternidad en el canabé Guanabana dulce Y azucar Guanabana dulce Y azucar Aún el niño se lo sale, ya se le estaba secando Aún el niño se lo sale, ya se le estaba secando Yo no sé felicidad, al bechar color a mi amor El niño se lo sale, ya se le estaba secando ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Úneme con vida No importa cuándo No importa cuándo sube el corazón Ay, no te importa cuándo sube el corazón Maldrá la pena mirarte Ay, no te importa cuándo sube el corazón Sueña constante Úneme con vida No importa cuándo No importa cuándo sube el corazón Ha pasado muchas, muchas frías Maldrá la pena mirarte Y tú me tomas el calor Buena alegría, espera Sueña constante Úneme con vida No importa cuándo sube el corazón No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Úneme con vida No importa cuándo sube el corazón No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Sueña constante Una vez con vida No importa cuándo sube el corazón No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Úname con vida No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Sueña constante Una vez con vida No importa種 No importa cuándo sube el corazón Sueña constante Sueña constante Úneme con vida No importa cuándo sube el corazón Llena constante ¡Gracias por ver el video! 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 y esta tierra ha sido propiedad del señor Matanza y esta tierra ha sido propiedad del señor Matanza y me pide lo que va, dice lo que no será, decide quién la mata, dice quién vivirá esta tierra, esta y este bar, son propiedad, son propiedad del señor Matanza y me pide lo que va, dice lo que no será, decide quién la mata, dice quién cumplirá esta tierra, esta y este bar, son propiedad, son propiedad del señor Matanza y nosotros ya nos vamos, así nos despedimos, nosotros somos la mesa escandera muchas gracias a todos que se dieron cita para festejarle a nosotros en estos 10 años de salsa y medio mexicano, como no muchas gracias, hasta la próxima ya me despido sintiendo y también cantando me despido sintiendo y también cantando con la esperanza y mi gente que vaya despertando con la esperanza y mi gente vaya despertando Dejala que llora Dejala que llore Fraktion Déjala llorando, déjala llorando, déjala que llore, déjala que llore, déjala llorando. Lívora López, vuelve, déjala que llorando, déjala como El 3 de San Mago por Rufenech, el 7 de Abajo, el 3 de San Pedro Rufa, el 4 de San Pedro Rufa. ¿Qué es Mario Gallardo de la Cordeón? ¿Se ven en la caminera? ¿Hay un saludo más? ¿Se ven en la caminera? ¿Nos todos quieren? ¿Nos todos quieren seguir? ¿Nos invitamos a otra? ¿Sí? ¿Una más? ¡Venga, muchachos! Como les decía, Erika hace una ardua labor para la salsa, la cumbia, la rumba y el México para que Lugares de Baile sigan teniendo orquestas, etc. Bueno, también Tropicacia, que tiene su gran programa. Le dejamos el micrófono. Es un honor para nosotros, que gente de este calibre, muy discuidos en la salsa, tengan en cuenta a Nelson Candela. La Nelson Candela, una banda, entre comillas, joven. Yo no sé, muy joven, pero 10 añitos. Y bueno, muchísimas gracias, nada más por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, al foro Ivana. Gracias por recibirnos, a nombre de Samuel Armuda. Vengo a entregarles reconocimiento para Pastor, para Bruno. Y este año se dicen fácil, pero no son fáciles. Créanme, muchachos, se les traga arriba como músicos. Pasan muchas cosas serios que ustedes no saben. Hambre, lloran más que los que están ahí abajo. Créanme, ¿verdad? Un beso de agua y todo eso. Así es que no te desermos la bomba. De verdad, un reconocimiento. 10 años, ya te lo dije, no sé qué decir más. Por eso, mucha lucha atrás de ello. Sigue creciendo, sigue con tu buena música, sigue con esta emoción que nos pone muy en alto a la música francuñana. Y de verdad, todo corazón, que sigan y sigan. Y con muchos más, que nos más, el proyecto de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Es para la Nelson Candela. Y esperamos que este año ven en el nivel. De verdad, de los ocho años. Ojalá. Gracias. Te desgusto. Llevan dos años que no se descalifican. Segundo lugar, segundo lugar. Vamos este año por el primero, ahora sí, como no. Reconocimiento, 10 años de la Nelson Candela. ¿Quieren seguir bailando? O descansamos un ratito y ahorita continuamos. ¡Vamos! Porque nosotros somos como Vicente Fernández.